Uno piensa que en la maquinaria pesada todo es color de rosa, pero no es así. En la maquinaria pesada también hay situaciones en las que uno dice, yo quería dedicarme a otra cosa, porque es que en la maquinaria pesada, como en todos los trabajos, porque yo creo que esto no se ve solo en la maquinaria pesada, o sea, hay cosas que no nos gustan, por lo menos en mi caso, como operador de maquinaria pesada, detallitos que suceden cuando uno se dedica a esta profesión. Entonces en este video les voy a charlar un ratito sobre las cosas que no me gustan de ser operador de maquinaria pesada. Uno de ellos, que yo creo que la mayoría de operadores que se han dedicado a esto, yo creo que los colquétalos también aplicaría moleros también, yo creo que más los moleros. Es que muchas veces nos toca trabajar, muchas veces nos toca trabajar lejos de la casa. Nos vamos lejos de la casa porque nos van a pagar un poquito mejor de lo que ganamos. Ejemplo, si usted vive en una ciudad, hagamos un ejemplo, que usted vive en Bogotá, la capital de Colombia. Si usted vive en Bogotá, yo sé que en Bogotá hay empresas que pagan bueno, pero hay empresas que las pagan regular y hay empresas que pagan pésimo. Entonces, uno se va lejos de la casa de uno, lejos de la ciudad donde uno vive, solo porque uno se va a ganar un poquito más de sueldo que a uno le puede servir en el hogar. Entonces, una de las cosas que no me gusta en el tema de la maquinera pesada, y aplica también para bolqueteros y muleros, es que muchas veces toca trabajar lejos de la casa. Entonces, uno va a la casa de vez en cuando. Muchas veces, se llega a sentir que uno vive en el trabajo y uno va a la casa de escaso. Entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, no me voy a entender. No me salió, como lo había planeado en mi mente. O sea, lo que yo quise decir es que pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa. Es más o menos lo que yo quería decir. Entonces, muchas veces pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa. Entonces, por un lado eso. Vean, otras cosas. Yo por lo menos en la empresa que estoy, es una empresa buena, porque paga muy puntual y el salario es bien. Pero yo en estos casi 14 años de operador, más que todo operador de escuadora, que es lo que yo he decidido, hay personas con las que usted trabaja particulares o empresas pequeñas, que más que todo pasa con particulares. Si usted tiene una persona que tiene una o dos maquinitas, y usted le trabaja, le colocan un sueldo, le colocan de pronto un porcentaje por hora, entonces le van a decir, usted le pago tanto, pero lo liquido por el mínimo. Entonces usted ya entra, ya está perdiendo plata, porque la liquidación va a perder. Porque va a ser liquidado por el mínimo, como cuando usted va de vengar, o va a ganar un salario mucho superior al mínimo. ¿Listo? Entonces, por ese lado, que le van a querer liquida por el mínimo, empresitas, personas que tienen una o dos, tres máquinas. Nosotros decimos cascareros. Bueno. Otra cosa que pasa en esto, es que muchas personas, dueños de máquinas, que tienen una o dos máquinas, se aprovechan. No todos, no todos, porque claro está Caimán, es que tienen una o dos máquinas, o tres máquinas, y son muy legales con el operador. Porque saben que el operador le cuida la máquina, saben que el operador le está manejando una máquina que vale millones. Entonces, esos dueños de máquinas son muy sensatos con los operadores, y le pagan lo justo y lo que concretaron. Pero hay personas que no sé qué ganan con eso, o qué empezarán con eso. Colocan un salario, cuadran con el operador, y muchas veces, como le digo, toca trabajar lejos de la casa, donde le van a tener que cuadrar la comida y la dormida. Usted trabajó bien los primeros meses, puntual, digamos que puntual o los pagos, pero llega el momento en el que empieza el pago, y espérenme de cinco días, después espérenme una semanita, después llega la otra, si es quincenal, llega la otra quincena, y no la ha pagado la quincena anterior. Claro está que esto también pasa en las empresas grandes, ¿se me entienden? En la empresa que yo estoy ahora, la empresa es muy puntual en ese sentido, entonces, por eso es bacán, no hay empresas de empresas, pero hay empresas que, mejor dicho, tocó uno y mejor salir a volar. Entonces, eso, por un lado, más que todo se ven los dueños de máquinas, que lo toman a uno. Usted termina de trabajar ahí, y el último mes, se lo quedan debiendo, o le dicen, usted renunció, le dio una mejor oportunidad laboral, y a usted le tocó, y precisamente le puede estar debiendo, un sueldo atrasado, o un mes de sueldo, y la liquidación. ¿Qué va a pasar? Que muchas veces usted lo empieza a llamar, venga jefe, para que me cuadre la liquidación, y lo que me deben. Papito, téngame paciencia, que no se quede, que no le ha salido trabajo a la máquina, o que la máquina se le varó, o que la máquina no tiene, sí, que no tiene trabajo, o que no le han pagado desde la máquina trabajando, que no sé qué, le empiezan a mamar gallo. Y así le hacen, y le hacen hasta que lo tumban. Entonces, eso por un lado, ya después que se lo tumbaron, ya tumbado quedó, ya platico, ya se perdió. Entonces, esos son detallitos, que yo creo que también, se ve también en el gremio de volqueteros, que le dan en la porra, los tumban, no les pagan lo que se acordó. Entonces, trabajar lejos de la casa, que los patrones, se aprovechen de los operadores, o conductores, y le den la porra, no le paguen todo. Entonces, esas son cositas feas. Bueno, hay otra, que es, cuando digamos, estoy trabajando con una máquina, la verdad es que yo sé que hay gente que, que volea mecánica, pero, hay veces que usted trabaja con una máquina, y esto se la pasa más de mecánico, que operador, porque todos los días, algo le pasa a la máquina, además que todo pasa con maquinitas viejitas, no hay que hacer desagradicioso, si toca echar mecánica, toca echar mecánica, pero todos los días, yo trabajo con máquinas, donde todos los días, hay que mantener, engrasado, lleno de aceite, y usted, recibiendo un sueldo normalito, si bien entiende, y mantener, vuelto una nada, por un sueldo normal, donde no le van a reconocer, la engrasada, la ensuciada, porque usted tiene que engrasar su máquina, pero la bolladita mecánica, no se la van a reconocer, y enseño una manguera, listo, bien, vaya y venga, porque eso hay que hacerlo, también bajarle, cambiarla, pero, tener que ir a todos los días, haga y haga y haga algo, todos los días, eche mecánica, o por lo menos, yo una vez tuve una excavadora, que estaba mala de carrilería, mala de la tesora, ya estaba, acá estaba, los piñones, el piñón del, bueno, los dientes del sprocker, también estaban desgastados, y yo me descarrilaba, por lo menos, por semana, unas cinco veces, por semana, mantenía descarrilado, por lo menos cinco veces, fue tanto así, que yo le cogí el tiro, a encarrilarme con el mismo balde, y así cada una, dele y dele, y en el principio, era berraco, porque pues, uno encarrilarse, pues, era difícil, porque no lo había hecho, pero fue así tanto, que traigo una máquina, que le cogí el tiro, a encarrilar con el mismo balde, que pues, no es difícil, y realmente es fácil, entonces, pero cosas así, que por de pronto, no meterle en mano, a la máquina el dueño, el operador tiene que sufrir, lo operador tiene que llevar del punto, ejemplo, la descarrilada, usted cada una, descarrilarse, bótese, vuelve y engrase, otra vez para tensionarla, y al día, o el mismo día, vuelve y descarrilarse, vuelve y bájese, vuelve y esto, sin extensión, el embolo tensor, y vuelve y llegue para encarrilarla, y vuelve y llene el inyector, para volverla engrasa, y así, porque eso, digamos, estamos en una escabora tipo 200, se va a veces más, el inyectorado lleno, a veces se come hasta dos inyectorados, dos, o sea, dos, si, el inyector de grasa, se come dos inyectores de esos, a veces, algunas escaboras, entonces, usted tiene que estar haciendo cana, eso, porque el patrón no le mete más en la máquina, entonces, hay cositas así, detallitos, que, que, que de pronto en este momento, no me los sé todos, porque hay detallitos que a uno se le, se le van en este momento, se lo olvidan, pero hay muchas cositas así por encima, vea, otra, que se ve en todas las empresas, yo creo, la envidia, oye, y yo creo que no solo en la maquinaria, bolqueteros, moleros, en obreros, en todo trabajo, se mira la envidia, y yo creo que lo más perraco, es trabajar, al lado de un envidioso, porque mire, vea, un envidioso, no quiere, lo que usted tiene, lo que el envidioso quiere, es que usted no lo tenga, así es el nivel del envidioso, imagínese, ejemplo, si usted está manejando una máquina nueva, y no falta el envidioso, ah, ese man le da duro, ese man no sabe trabajar, bueno, empieza a infamar a sus espaldas, porque de frente te puede hasta saludar, pero empieza a infamar a sus espaldas, y de pronto no sabe manejar, ni siquiera las cabanas, puede, digamos, que él sea buldocero, pero entonces está infamando, de usted, ahí se ve la, es un ejemplo, ahí se ve el claro ejemplo, de que un envidioso, no quiere, lo que usted tiene, lo que el envidioso quiere, es que usted no lo tenga, como le digo, digamos un buldocero, que no sabe operar la excavadora, pero no lo quiere a usted, le tiene envidia a usted por algo, y, y él no sabe manejar la excavadora, pero él tiene envidia, y habla mal de usted, va a decir que no sabe trabajar, que no le rinde, y se ve en muchas, en muchos aspectos en el trabajo, entonces el envidioso, no quiere lo que usted tiene, lo que quiere es que usted no lo tenga, así es el nivel del envidioso, está, por lo menos, eh, lo que le digo, las máquinas nuevas, o que alguien está trabajando en una empresa, y uno gana más que el otro, eh, no, eso en las vías se ven, todo malo, hasta por si usted compró un mejor celular, que el otro, ahí está el envidioso, no, ese celular sale malo, usted compró un celular nuevo, mira donde llega el envidioso, ese celular sale malo, oye, yo ya tuve uno de esos, y no, eso es más malo, imagínese, ese es el nivel del envidioso, bueno, ya me despido de este video, para no hacerlo más largo, eh, si de pronto, se me pasó ahí por encima, algún detallito feo, maluco, de ser operador de maquinara pesada, déjenmelo saber en los comentarios, porque yo sé que hay muchas cosas malucas, de ser operador de maquinara pesada, pero también hay muchas, cosas buenas, y yo creo que son malas cosas buenas, porque, yo me llevo dedicando a eso, ya 14 años, y la idea es seguir con eso, entonces son muchas las cosas buenas, que le pasan a uno, para la maquinara pesada, porque seguimos en eso, y la idea es seguir en eso, entonces, son pocas las malas, pero las hay, entonces hay que hablar lo bueno, y lo malo, y este video, era para hablar lo malo, entonces nos vemos en un próximo video muchachos, y el próximo video,